Mira, mojamos la puntita del dedo aquí en el negro, pero la puntita pequeñita, ¿vale? Poquito a poquito. Así. Y ahora se la vamos a poner al ojito. Así. Una y otro ojito. ¡Bien! ¡Hala! ¡Mira los ojitos de tu reno! ¡Qué chulos quedaron! Vale, limpiaste. ¡Bien! 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 Mira, se lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Para que le quede el ojito así mirando. A ver si nos queda bien aquí. Así. ¿Y ahora? ¿Al otro ojito? A ver, al otro ojito. ¡Qué chula! ¡Ah, qué tortuga más bonita! ¡Bien! No pasa nada. ¿Y este es donde se lo ponemos, Claudia? ¿Aquí? ¡Ahí! A ver. Y ahora ponemos una puntita ahí. Así. Ya está. Y ahora aquí en el otro. ¡Muy bien! Vete a limpiar el dedito con una toallita. ¡Corre! Aquí. Aquí. Aquí, aquí, o xia. Y aquí también. Y ya está. Muy bien. Deixamos o pincel. Y ahora collamos os ollillos. Y los vamos a poner aquí encima, ¿vale? Así, despacito. ¡Mira! ¡Ay! Espera, espera, espera. Así. Así. Mira, aquí encima ponemos sushi. Muy bien. ¡Uy! Espera, vamos a girar. ¡Ay, o dedo! ¡Vaya a limpiarlo, catoallita! ¡Anda! Otro neno, un chamán. ¡Vale! Ya está. Muy bien. Pues ahora este ojito. Despacito. Lo ponemos aquí. Ahí, despacito. Muy bien, o xia. Despacito. Muy bien. Ahora tenemos que ponerle la nariz. Hay que apretar fuerte, fuerte la nariz. Aprieta fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte el papel. Muy fuerte. Con las dos manos. Muy fuerte, muy fuerte. Venga, fuerte, fuerte. ¡Uy! ¡Qué fuerza! A ver. Vamos a poner aquí. Eres un cacho de queso. Después, Paula, da merendo, ¿vale? Eres un cacho de queso. Así. Y ahora vamos ya a pegar. Vale, u xia. A ver, deja el pincel y agarra la nariz. Así. Tienes que agarrarla así fuerte, ¿vale? Así. Sin que se mueva, ¿eh? ¿Vale? Agarra fuerte, tí. Ahí, que no se mueva. Vale. ¡Oh! ¡Qué chula! ¡Qué chula quedó! ¡Qué bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así. Y ahora ponemos un puntiño. Muy bien. O panadeiro, me parece. O señor que trae o peixe. O peixe. O peixe. A mí me gustan o peixe. A mí me... ¡Qué rico! A mí me encanta la merluza. A mí también me chica el pescado. A mí me... Vale, Carlota. Vamos a botar de cola. Luna, de luna. Bueno. Con mucha fuerza, con mucha fuerza. A ver. Mucha fuerza con los dedos. Así. Porque va a ser la narizota. Vale. A ver cuánta fuerza tienes. Muy bien. Dos dedos. A puntiña dos dedos, ahí no negro. Vale. Y ahora, un puntiño en cada hoyo. Muy bien. Muy bien, Pablo. Y ahora, limpo. Toma. Limpó de diña. Echate esa arrugadinha ahí a nariz. Muy bien. Y ahora vamos a botar de cola. Muy fuerte, muy fuerte. Hasta que quede una bola pequeñita para la narizota. Fuerte, fuerte, David. Venga, con fuerza. Ángela está recogiendo la plástica y le cayó. Pero a ti no te cayó plástica. Métete con cuidado que te vas a dar en la cabeza, Ushi. Venga. Es cada vez. A ver qué tal. Muy bien. Mira, pues ahora vamos a hacerle los ojitos. Vamos a prepararle los dos ojitos. Sí, los picaste tú. Mira, mojamos la puntita, cada vez del dedito y le ponemos pum, pum, pum. Un puntito en cada ojo, ¿vale? Venga, un puntito en cada ojo, despacio. Así. Despacito, despacito. Muy bien. Toma. Limpio el dedito. Lo metemos, Sara. Hay que enchelo. Hay que enchelo de periódicos. Para que os colguemos, no árbol. Y luego gobernamos a casa. Sí, lo metiste dentro. Muy bien. Pues haz otra bola. Hay que llenar el calcetín, todo lleno, todo lleno de bolas. Vale, pero ahora metes ya en el calcetín. Muy bien, Uchi, haz otra bola. Sí, tienes que meterlo. Aprieta bien el papel. No me entra. No entra, a ver, tira bien por la goma. A ver, abre, tira tú por ese lado. Mira, mete tú aquí el dedito, Tania, así para tirar. Así. Ahora, tira fuerte. Metemos, así. Venga, mételo bien para abajo. Vale, pero ahora hay que hacer más bolas, Martín. Más bolas. Venga, mira. Vale, Brán. Hay que enchelo. Hay que enchelo todo para que quede como si tuviéramos o pe metido dentro del calcetín. Así. Así, muy bien. ¿Te lo metes? Venga. Más, métele más, Adri. Uba, más. ¡Oh, mira! Mira, cómo calcetín. Mira, cómo calcetín. Muy bien, David, mete más. Toma un pincel pequeño, pues si no... Hasta abajo de todo, Tania. Muy bien. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Venga, ya estamos ya. Muy bien. David, ahora colectín, mira. Ahora le hacemos en el otro dedito, en el otro dedito. Empezamos. Venga, despacito. Despacito por abajo. Empezamos por abajo. Venga. Pusico. Empezamos por abajo. ¿Vale? Ya va hecho para arriba. Muy bien, Tania. Ahora. Vamos abajo. Subimos. Mira, empiezas abajo. Así. Subimos. Subimos hasta el dedo. Grande, grande, grande. Mira, así otro poquito. Así. Los vamos a colgar para que se sequen. ¿En dónde? Mira. Ahora, un poquito en el dedito pequeño. Así. Ahora, en los otros deditos. Uy, sí. Así. Coge color. En los deditos pequeños ahora. Uy, sí. Ese ya está. Ahora en este dedito, en el gordito. Uy, sí. En el gordito. Así, rayita. Y ahora en el otro dedito. Rayita en el otro dedito. Así. Muy bien. Coge más color. Así. A ver, Martín. Empezamos. Martín. Empezamos para abajo. Escucha. No metas la cabeza ahí. Si no, vas a pintar la cabeza, Martín. Así. Bajamos, 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 Martín. Hasta abajo del todo. Dijimos que primero una raya grande. Ahora, una raya en cada dedito, Martín. Una rayita solo. Una rayita. Una rayita. Ya está, Ushi. Esta ya está. Muy bien. Ahora la otra. Ahora esta, Ushi. Adri, vamos a pintarnos para la compra. Venga. Así. Y ahora otra rayita en este dedito, Martín. Ahora va. Así. Venga. Muy bien. Muy bien, Claudia. Muy bien, Claudia. ¡Au! ¡Eh! ¡Au! 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 Ahora te queda el dedo gordito. ¡Au! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Hala cuando lo vea Sofía! ¡Eh, Claudia! ¡Cuando lo vea Sofía le va a encantar! ¡Qué bonito! ¿Se la vas a enseñar a la pequeñita? ¡Sí! Tienes que decirle, oye, es muy difícil hacer esto, ¿eh, Sofía? ¿Verdad, cariño? ¡Sofía no sabe hacer esto, ¿a que no? ¡Claro! ¡Muy bien, Claudia!